La Municipalidad Distrital de Ilavaya retomó el proyecto de la represa Coltani en agosto del 2023, el mismo que fue paralizado en el año 2015. Esta obra tiene como objetivo mejorar la producción agrícola de los sectores de Borogueña, Vilalaca, Carumbraya e Higuerani. Cabe mencionar que existe el caudal necesario para alimentar la represa, caudal que actualmente se desaprovecha. Es por ello que para la siguiente temporada de verano, la población de Borogueña podrá aprovechar al 100% los beneficios de la represa Coltani, beneficiando a la población ilavalleña. Este proyecto tiene un avance del 47.97% y una inversión de más de 80 millones de soles. Municipalidad Distrital de Ilavaya. El cambio, lo hacemos todos.